Este es uno de esos que no es tan bonito. Tengan sus fotos de gatos y lomitos bebés cerca para lo que voy a hablar. Justo así. Así es como puede acabar la vida como la conocemos en este planeta sin que no nos demos cuenta. Si bien podemos hablar acerca de millones de cosas que simbolizan nuestra generación, hoy quiero hablar de una en particular que curiosamente o de suerte no nos representó tanto como a las generaciones anteriores. Y es que no crecimos tan directamente como le sucedió a las generaciones anteriores con el miedo nuclear. Que ya sé, estamos en Latinoamérica y por supuesto que lo último que vamos a pensar es si se agarran esos monstruos en su guerra nuclear no nos va a tocar. Spoiler, sí nos va a tocar. No más que capaz si sucede de modos indirectos o capaz si sucede porque así de fuerte es el poder destructivo de estas cosas. En luz de todo lo que se está discutiendo en las noticias, pues por supuesto que mucha gente ha salido a hablar acerca de lo que sucedería si cayera una bomba nuclear en algunos ciertos y muy específicos lugares. De hecho, TikTok ahorita o bueno, por unas semanas estuvo medianamente lleno de gente diciendo qué pasaría si cayera una bomba nuclear en X ciudad y se hablaba acerca de las consecuencias. El tema es que mucha gente no tiene presente lo importante que es para la existencia de la humanidad la tecnología de las bombas nucleares. La ironía o una de las ironías acerca de lo que sucedió con la relación de Rusia con Ucrania es que Ucrania por un tiempo, justo cuando colapsó la Unión Soviética, tuvo todas las armas nucleares ahora rusas en su poder, porque ahí es donde retenían todo su poder nuclear. Y en ese entonces Ucrania no tuvo ningún problema con decir saben que esto no es nuestro, tómenlo y se lo entrega a Rusia. Casi que guiño guiño a cambio de que en caso de que esos rusos se pusieran un poco loquitos, la OTAN se acercará a decir, hey, no te preocupes, yo te defiendo, yo te cuido o yo les doy algo de apoyo, pues por si los rusos cruzan la frontera. Unos 25 o más años después esto justo acaba de suceder y la OTAN está así como de chavo. Sí, pues yo sé que te dije que iba a entrar, pero a mi chance, no es que está complejo. Mira, aguanta vara, ahí voy. Pero bueno, no quiero hablar tanto de geopolítica, aunque por supuesto que esto es tema y de hecho es el motivo por el cual hago el video, pero sí quiero hablar un poco acerca de qué sucedería si cayera una bomba nuclear en cualquier ciudad. No más chequen el qué sucedería si cayera en la Ciudad de México. Vean el aro de destrucción hasta donde llega y esto es la Ciudad de México. Ahora, ¿qué le pasó? Si les interesa, hay simuladores y ustedes pueden agarrar este y llevárselo de paseo a su ciudad y pueden también simular con diferentes otras armas nucleares. Y no más les dejo ahí al pensar que esto sería lo que explotaría una ojiva nuclear. Ahora no más consideran que Rusia en este momento tiene unas 6 mil a su cargo. Y Estados Unidos también tiene por los miles de estas. Y así estamos. Ahora, el tema y también el por qué quisiera hablar de esto en este video es que si llegara a caer una bomba nuclear, tenemos un acuerdo internacional que en esencia dice que si tú disparas un arma nuclear, en mi sentido, yo respondo con una o dos o cien en el tuyo, lo cual hace que quien sea que quiera disparar una, pues por lo menos la piense dos veces, porque si Rusia llegara a disparar una vez implica el fin de Rusia. Y entonces lo que acabaría sucediendo en caso de que una persona dispare la primera es que unas cinco días o quizás cien o mil vuelven en su sentido y entonces ahora se destroza el otro país y por consecuencia tenemos un problema porque el que caigan todas estas bombas dispararía una cantidad de polvo al cielo, lo cual nos llevaría a lo que se llama el invierno nuclear. Y entonces si Estados Unidos y Rusia deciden darse de golpes, el invierno nuclear va a destrozar el planeta. Así que nomás les invito a que tengan presente que si se llegara a disparar un arma nuclear, se acaba el mundo. Casual, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Ophelia. ¿Por qué somos tan bélicos y tan bélicas? O sea, primero que todo, ¿por qué tenemos miles de armas nucleares? De por si una pregunta compleja de responder, pero así sucedió y así estamos. Pero de lo forma también él, ¿por qué tenemos que responder con tantas? Si ya viene solo una, ¿qué hacemos? Cambiamos todas las vidas de una ciudad por no responder. Y el tema es que por la naturaleza de cómo funcionan las explosiones nucleares, responder con toda la fuerza posible puede ser lo único que puedas hacer. Y la amenaza de que se va a responder con todos los golpes que hay en el arsenal es exactamente lo que hace que nadie dispare la primera. Me explico. Para entender el qué es una bomba nuclear, hay que entender el qué significa el hecho de que podamos tener este tipo de dispositivos. Porque primero que todo, las bombas nucleares son esos dispositivos que hacen uso de un buen de reacciones químicas y formas de operar con la materia que extraen energía de la materia. Esto es sumamente importante para el desarrollo del cómo entendemos las partículas. Y esto es el por qué Albert Einstein es tan famoso entre millones de otras cosas. Pero es que de verdad que la propuesta que deja es importante. ¿Alguna vez han visto ustedes esta famosísima fórmula? E igual MS al cuadrado, escrita en paredes, en grafitis, playeras o un sinfín de stickers. Y sobre todo en este material muy ochentero de la ciencia ficción, E igual MS al cuadrado es una relación muy importante entre la materia y la energía que dice mucho acerca de la naturaleza del mundo en el que vivimos. En esencia, lo que dice es que cualquier cosa que tenga masa contiene mucha energía. Y si podemos extraer esa energía, entonces tenemos el cómo operar con algo siempre y cuando tengamos algún material que contenga mucha masa. Pero lo interesante de la relación es que es E igual MS al cuadrado. La energía es igual a la masa multiplicada por, ojo, la C es la velocidad de la luz. Pero el tema es que el que sea la velocidad de la luz al cuadrado implica que la relación entre la energía y la masa es de masa multiplicada por un número inmenso, inmenso o visto desde otro punto de vista. Lo que dice E igual a MS al cuadrado es que si tienes un poquitilín de masa, una cosa que tiene tantita masa, eso tiene un jingo de energía adentro y la podríamos liberar por medio de una serie de reacciones. Eso es la genialidad que lo que topa Einstein es que con muy poquita masa podemos tener una cantidad ridícula de energía. Y las bombas nucleares son dispositivos que extraen de poquita masa toda esa energía. Por motivos enteramente históricos, las únicas dos bombas nucleares que se han detonado en un acto de guerra contra una ciudad son bombas que tenían dispositivos de explosión diferentes, pero que en últimas eran literal pruebas y que ahora son de las bombas nucleares más pequeñas que tenemos en un sinfín de arsenales de los países que las tienen. O sea, Hiroshima y Nagasaki explotaron bajo bombas que hoy en día se consideran pequeñas y aún así se destrozaron esas ciudades. Y para que entiendan con esto de la relación de la energía y la masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, la cantidad de material que se consumió en la explosión de Hiroshima fue equivalente al de un grano de arroz. Lo que se necesitó para explotar una ciudad fue un grano de arroz de material químico. Y ojo que no más por nerdear, acá en este canal somos fans de Star Trek. También hay que tomar en cuenta que bien como la fórmula funciona en un sentido, la energía es la masa por un número grandote. También funciona en el sentido contrario, no más que el sentido contrario vive mucho más en la ciencia ficción que en la realidad. En Star Trek nos presentan una tecnología donde tenemos estas naves masivas que tienen acceso a tanta energía que pueden sintetizar masa. Al revés, tomas mucha energía y la vuelves granitos de arroz. O en Star Trek la vuelves cosas súper complejas y muy grandes. ¿Por qué? Porque la relación existe, la energía y la masa están relacionadas. No más que con poquita masa sacas mucha energía. Ahora imagínense si se pudiera hacer al revés. Pero bueno, esto es ciencia ficción y no más lo dejo ahí porque quiero que sepan que el motivo por el cual las bombas nucleares son tan raras es porque son dispositivos que existen para controlar estas reacciones que extraen toda esa energía de la masa. Una de las cosas que la gente no tiene presente es que si, por ejemplo, tú golpeas una bomba nuclear así con un mazo, no va a explotar. No es una reacción química de ese diseño. No es trinitrotolueno, TNT o nitroglicerina o estas cosas que explotan solamente con agitar. Las bombas nucleares son dispositivos fríamente pensados y diseñados para explotar en el aire cuando se acercan y tienen tanta proximidad a la tierra. Más o menos en ese momento es que explotan y hacen todo tipo de cosas raras. Bueno, esto es uno de los diseños de explosión porque hay todo tipo de diseños de armas nucleares. Hay, por ejemplo, unas que son casi que de hombro más o menos o que se pueden poner en aviones y las tienes que soltar ahí abajo a ver más o menos dónde caen. Hay unas que se disparan desde abajo del mar. Y el punto es que los dispositivos de las bombas nucleares se tienen que hacer llegar a donde sea que tienen que explotar. Y entonces también el otro componente importante en estas bombas es el cómo las transportas. En su momento, las primeras bombas nucleares que se soltaron sobre ciudades, las de Hiroshima y Nagasaki, se dejaron ir por aviones bombarderos. Muy famosos, de paso hubo un piloto o una serie de pilotos que las llevaron y hablaron acerca de soltarlas y contaron el relato de lo que fue el no más volver. Es tan explosivo este dispositivo que a duras penas logran volver a casa sin irradiarse estos pilotos, ni hablar de lo que significa ser la persona que suelta el botón de una de estas bombas y que destroza toda una ciudad con solo pensarlo casi. Sí, sí es verdad que las bombas no solo tienen este poder destructivo por ser bombas explosivas, sino que también son bombas termonucleares. Entiéndase que tiene un componente de calor, luz, que tiene un componente de radiación. Así tú sobrevivas la explosión. La radiación en la zona puede destrozar tu cuerpo a lo largo de los próximos meses, años, te puede acortar la vida por 10, 20 años, puede hacer que te enfermes con cualquier cosa. Es tan explosivo este dispositivo que hay relatos de gente que viendo la explosión nuclear, aún teniendo los ojos cerrados, podía ver no solo sus manos, sino los huesos a través de la mano, a través de los párpados, a través de los lentes proyectados por la cantidad de radiación que recibieron. Que de paso vale la pena decir que estas personas seguramente acortaron mucho su vida por estar nomás ahí, pero el punto es que las bombas nucleares explotan, destrozan y eliminan la capacidad de vida en cualquier lugar por muchos años y pueden llegar de un sinfín de lugares. Y del otro lado, lo impresionante es que ya entendiendo cómo funciona esta ciencia, no son dispositivos tan sumamente complejos, más bien son dispositivos que requieren de cosas muy específicas que se monitorean de modos muy específicos y aún así ha habido todo tipo de problemas. Si bien no estaba tratando de construir una bomba nuclear, hay una historia de un literal Boy Scout que decidió construir un reactor nuclear en casa ocupando material físil que conseguía por medio de hacerse pasar como un profesor investigando ciertos materiales. Entonces llamaba a universidades y decía si necesito tantito de material que obviamente no lo voy a usar para nada. Construyó un pequeño reactor en casa que luego le metió en todo tipo de problemas cuando se dio cuenta que estaba irradiando a su familia y a sus vecinos. En fin, o sea, no es que quiere decir que pueden construir un reactor nuclear en casa, pero que hay gente que lo ha logrado y por eso mismo el tema de las bombas nucleares se supervisa, pero tan, pero tan bien. Volvamos a esto que les decía de cómo existe esta regla o este acuerdo de que si tú me disparas un arma nuclear, yo retalio, yo respondo, yo envío un chingo más de vuelta, pase lo que pase. Y el por qué la gente es así? Pues es que el problema de las bombas nucleares, aparte de su capacidad destructiva, es el cómo se envían. Para poder enviar una bomba nuclear de país A a país B, se desarrollaron tecnologías de envío por cohete, porque gracias a que tenemos esta tecnología espacial, podemos subir una bomba nuclear y dejarla caer desde los cielos en muy poquito tiempo. Spoiler, el motivo por el cual los países y las potencias nucleares se entraron a esto de la carrera espacial, pues si bien era en parte para ir a la luna lo más rápido posible, también era en parte para construir cohetes que dejaran enviar estas armas nucleares lo más rápido posible a otro lugar. Por supuesto que no se trataba acerca de enviar a Neil Armstrong a la luna, aunque eso también tenía sus buenos y muy interesantes usos para estos gobiernos, sino que del otro lado se quedaban con la tecnología de tener cohetes que pudieran enviar un arma nuclear y también a la luna, supongo. Podríamos ahorita explotar la luna si quisiéramos esa tecnología, la tenemos. Pero bueno, el caso, la tecnología más digamos que moderna hasta hace poquito que se tenía para enviar armas nucleares de un país a otro, entonces era esta tecnología de los cohetes intercontinentales balísticos. Entiéndose por balísticos básicamente que son rocas que tiras y puedes predecir su trayectoria de caída. ¿Por qué le importaría a un país permitir que otro país pueda predecir su trayectoria de caída? ¿No sería mejor que no se pudiera saber dónde va a llegar? Es que el tema es que estos cohetes les tardan en el peor de los casos media hora llegar de un lado del planeta a otro. Media hora. Los cohetes intercontinentales balísticos les tarda 20 a 30 minutos llegar de Rusia a Estados Unidos. Así que ahora yo les dejo a ustedes este pequeño dilema que existe desde los 70's. Si a alguien en Rusia se le cruzan los cables y dispara uno de esos misiles, tenemos media hora desde que sale hasta el final de alguna ciudad en Estados Unidos. Una por lo menos para alertarle al presidente, lanzar aviones, caza para ir a tratar de detener el cohete o ir hasta Rusia, poner en plan cualquier plan de evacuación y salvar gente y sobre todo notificarle a las otras personas media hora. Traten ustedes de salir de su ciudad en media hora en estas condiciones. No hay cómo. Así que ante la imposibilidad de tratar de detener una de estas cosas, sobre todo en los 70's, más bien comenzaron a planear cómo hacemos para que ni siquiera se disparen. Y en esto la solución mundial fue este acuerdo de que si tú me disparas, yo no me voy a sentar a discutir que si fue por error, por accidente, que si es un globo aerostático que viene. Yo no sé. Yo disparo de vuelta porque tengo media hora y es lo único que puedo decidir. Y gracias a eso, un acuerdo internacional que se llama Destrucción Mutual Asegurada o en inglés MAD, Mutually Assured Destruction, en esa media hora, gracias al MAD, nadie se ha atrevido a disparar una. Bueno, entre países. Del otro lado, por supuesto que de los 70's para acá, mucha gente ha trabajado en tratar de detener esta amenaza. Y ojo, porque antecitos de invadir Ucrania, Rusia casual se puso a hacer pruebas con sus cohetes. No más para ver si todavía arrancan o prenden. No me asusto, Rusia. Analicemos esto. ¿Qué significa que existan cohetes intercontinentales balísticos? Primero que todo hay que entender qué parte el motivo por cual ya no les importa que tú puedas medianamente predecir dónde va a caer cuando los ves en el espacio es porque su caída es de minutos. Cuando van en bajada a las ojivas nucleares, están viajando a más o menos Mac 25, unos 31 mil kilómetros por hora, que para ponerlo en contexto, una bala disparada desde un rifle va como a dos mil 700 kilómetros por hora. Van tan rápido que no más para tratar de detenerlo en la etapa de bajada implica disparar algo más rápido para que choquen en el cielo y todavía si chocan, pueden detonar, lo cual quiere decir que a lo mejor irradia una zona desde los cielos. Y esto definitivamente es un problema de ingeniería. ¿Cómo haces tú para detener una cosa que viene a Mac 25 hacia ti desde el espacio? Sigamos el análisis. A lo mejor entonces el mejor momento para detenerlo no es cuando ya va de bajada, sino cuando lanza y entonces cuando lanza podríamos tener más posibilidades de detenerlo. Hey, si explotamos el cohete acá y resulta que detona de modos nucleares, explota por allá en quien los está enviando. Entonces que se metan ellos con su problema. Pero piensen en esto para poderlo detener desde donde lanza. Hay que saber que va a lanzar desde ahí. No es como que puedas de repente decir, oh, sabes que estoy monitoreando todo tu territorio, país enemigo para ver si lanzas algo en cualquier momento, cualquier segundo. Pero del otro lado, ¿sabían que por eso es que tenemos una gran red de monitoreo de movimientos sísmicos? Porque parte del motivo por el cual nos interesa saber que en esta pequeñita isla en Japón o en este pequeño espacio de Rusia hay tantito movimiento sísmico es porque pueden ser cohetes disparando. De hecho, hay satélites que están monitoreando desde arriba. Si algo sale de la tierra que puede ser un lanzamiento de un cohete sin haberle notificado a nadie. Si ustedes por algún motivo desarrollan un cohete lo suficientemente grande, somos millonarios y billonarios como Elon Musk, pero no anunciamos que estamos trabajando en un programa espacial y lanzamos un cohete al espacio. Les cuento cómo el mero hacer una prueba con un cohete puede ser causal para que alguien de repente nos caiga con una bomba nuclear sin preguntar. Miedo mil. Pero bueno, créanlo o no, para esta etapa de despegue que duraba más o menos unos 1 a 4 minutos, hay armas y planeación para tratar de detener los cohetes aquí, porque a veces estos cohetes pueden salir de zonas de conflicto. Estamos monitoreando lo que puede suceder con Pakistán. Cerca Pakistán hay armas que están ahí potencialmente cerca, que en últimas a lo mejor sí sirven para detener los cohetes cuando van de su vida. El problema es que para detener un misil que va de su vida, necesitamos uno aún más rápido para que lo alcance y no siempre se consiguen o existen. De modos aún más ciencia ficción, hay aviones que tienen láseres para tratar de explotar los cohetes cuando van de su vida. No más que el problema es que esto implica que el avión tiene que estar lo suficientemente cerca, saber que más o menos va a lanzar de acá y en esencia estar listo para disparar el láser, porque esa cosa le demora tantito tiempo calentar. ¿Cuál no lo hace tan viable? Pero hey, si es lo único que hay, alguien lo intentó desarrollar porque en última se necesita tantita de ventaja para ver si los podemos detener. Y quizás entonces el lugar donde están más vulnerables estos cohetes es en el espacio, porque cuando están ahí arriba en esos 20 minutos espaciales, allá arriba a lo mejor si se les puede interceptar, destrozar o enfrentar. Y el tema es que esto implica tener satélites que estén dispuestos a voltear, a destrozar cualquier cosa que se esté moviendo cerca. Se acuerdan de Golden High en James Bond? Eso es el supuesto motivo de existencia del satélite. Una arma que es como un láser que técnicamente está ahí para poder destrozar misiles en caso de que los vea. No más que en Golden High los ocupan contra territorios aquí abajo en el planeta y entonces destrozan Severnaya y estas cosas. Vean Golden High. De hecho, hay una historia bien entretenida de cómo en los ochentas Ronald Reagan propuso un programa para tener satélites con láseres en el espacio. Una cosa que se llama la Iniciativa de Defensa Estratégica, es día y strategic defense initiative o también que se le conoció formalmente como Star Wars, el programa de Star Wars de Reagan, que era ya hoy en día sabemos un poquito más propaganda que realidad, pero que sirvió para asustar a los soviéticos y decirles que ya con tecnología podemos detener sus cohetes y si sus cohetes ya no nos amenazan. Entonces hay otro nivel de intercambio geopolítico. Así que también del otro lado hay un algo raro en que existan defensas para estas cosas, porque de nuevo cambian el valor de quien tiene más poder y menos poder y hacen que las negociaciones funcionen diferente para bien o para mal. Y entonces por esto, por el hecho de que en el espacio, en esos 20 minutos existan estas posibilidades de eliminar los cohetes, es que la otra solución a la cual llegaron los países como la Unión Soviética en su momento o los Estados Unidos fue un tengamos más de uno o dos o tres cohetes o tengamos más de una o dos o tres bombas. Y entonces en lo que Rusia decía, mira, yo tengo 10, si tú haces 11, entonces yo tengo que tener 11 porque yo puedo destrozar tus 10 y queda una. Entonces luego hicieron 10 acá y luego hicieron 20 allá y luego hicieron mil aquí y luego dos mil allá, cinco mil, diez mil. De hecho, ahorita con todo que hay países que tienen seis mil armas nucleares. Estamos en la época donde menos se ha tenido desde hace muchos años, porque se han ido entregando una, desarmando otras, deshaciéndose de una supuestamente. Además, a confianza de que si te creemos, la última tecnología que lograron desarrollar por parte de los estadounidenses para esta situación fue un arma kinética, cinética, cinética, cinética. El caso, un arma espacial que al ver varios cohetes en el espacio comenzaba como a golpearlos a lo mejor de sus capacidades para tratar de eliminar la mayor cantidad de ojivas antes de que entraran a la tierra. El tema es que para rematar en esta locura, cada misil tiene un y ojo que hay un acuerdo internacional para limitar esto, pero cada misil tiene un límite de 10 ojivas nucleares por misil. O sea, un misil va al fin del mundo de seis ciudades o 10 en total. ¿Por qué seis? Porque a veces lo que hacían era que enviaban de los 10 unos cuantos falsos para despistar armas como estas de los estadounidenses. Si en últimas tú envías 10 cohetes, entonces pues en esos 10 llevas 100 armas nucleares, muchas cabezas trabajando en este nivel de desastre. Y ojo, porque todo esto era tecnología de los ochentas y de los noventas. Ahora hay un arma peor, que son los misiles hipersónicos. En respuesta a que los cohetes intervalísticos tienen tiempo en el espacio como de pensar qué pedo, dónde se les puede atacar. Decidieron hacer una suerte como de cohetes dron que se pueden pilotear y que le pueden dar la vuelta a sistemas de radar o sistemas de defensa para ir de un país a otro. Al ser hipersónicos están viajando también más o menos a Mac 25, no más que aquí en la Tierra. Y ojo que esto también es un gran logro de ingeniería. Para poder lograr que estos cohetes anden a esa velocidad, suben y luego bajan y flotan sobre como una cama de aire de compresión que generan para poder disparar sus motores Scrum Jet. Y depende de qué tan cerca estén en la Tierra, el a qué velocidad van. La verdad, ojo que esto no es un invento ruso, es una mejora rusa china a un desarrollo que Estados Unidos hizo también en los desentas y en los setentas y que en últimas es parte de este sistema de nuevos armamentos. Según Estados Unidos, no posee o ocupa estos misiles. Rusia, claro que sí. Y de hecho, solo el que existan estos cohetes ya sirven como armas, aunque no lleven ojivas nucleares encima. Si de repente viene una cosa de metal a Mac 25 hacia tu base de lo que sea, va a haber explosión. Vamos a tener un golpe kinético inmenso y hace nada en Ucrania casual o al parecer se ocuparon armas hipersónicas. El punto es que las armas nucleares son cosa de miedo y pánico. Y en una época nos criaron con ese miedo para la gente que nos tocó. Yo recuerdo de hacer prácticas en mi escuela de meternos debajo de la mesa porque eso nos iba a defender contra la radiación. Pero del otro lado también hay que tener presente que si de por sí llegara a caer una bomba nuclear en Nueva York, el desastre económico sería tal que si nos va a impactar. Y si llegan a enviar un arma nuclear contra 100 ciudades en Estados Unidos, Estados Unidos todavía tiene la capacidad de la respuesta. De hecho, por esto es que hay submarinos nucleares andando por ahí, porque en esencia una de las posibles soluciones al dilema nuclear de que algún país tuviera más ventaja sobre otro y entonces por consecuencia ya no existirá esta como paridad de la destrucción mutualmente asegurada. Es que si tú envías tantas ojivas nucleares que destrozas un país del total, pues entonces ya puedes invadir. Y los submarinos nucleares están ahí para decir puedes destrozar todo Estados Unidos. Yo todavía puedo disparar suficientes armas nucleares para responder. Y eso es lo que ha mantenido la paz como desde los ochentas. Aunque si viéramos la lista de eventos y situaciones en los cuales casi que llegamos al final del mundo por culpa de que alguien leyó algo mal o algo salió mal, muéranse del susto. En los sesentas hubo un día donde en algún momento con esto lo que está sucediendo en Cuba, alguien comenzó a disparar un submarino ruso submarino que estaba portando jivas nucleares y cuya reacción al recibir disparos fue el interpretar que comenzó la Tercera Guerra Mundial y por consecuencia que ya debería de haber disparado sus armas nucleares para que lleguen a Estados Unidos. Se requería de tres personas para disparar estas armas nucleares y una dijo que no, argumentando que el submarino debería subir a la superficie a ver si comenzó la Tercera Guerra Nuclear y entonces ahí sí disparar. Y solo por eso no se lanzaron misiles contra Estados Unidos que hubieran logrado hacer que Estados Unidos dispare todo contra Rusia el invierno nuclear. Más adelante, una situación similar donde un soviético en una base de monitoreo en la Unión Soviética se topa que en Estados Unidos al parecer se lanza un cohete que va contra, no sé, Ciudad X o Y en la Unión Soviética. Y en vez de avisarle a sus superiores, decide esperar 20 minutos, 20 minutos, que es el tiempo que tomaría para que ese cohete nuclear llegue a la Unión Soviética para ver si sí es verdad. Resulta que un satélite había topado un destello contra el mar como un supuesto lanzamiento nuclear. Y este personaje dice es que si hubieran querido atacar, lo harían con más de un cohete. Y solo por eso no avisó y notificó para que se disparen cohetes de vuelta. Acá seguimos. Hubo un caso de un supuesto ataque que resultó ser que pusieron una cinta de demostración y ejercicio en el sistema de monitoreo, o sea, en donde monitorean el lanzamiento de cohetes. Alguien sin querer cargó a la computadora un ejercicio sin notificar y entonces en el ejercicio ya había comenzado la Tercera Guerra Mundial y luego optaron no actuar sobre eso. Y puedo seguir varias veces en la historia de la humanidad. Hemos estado a dos de que se lance un cohete, misil nuclear y de suerte nos hemos salvado, lo cual nos trae a hoy que se requeriría para que Rusia lance un cohete nuclear. Si bien se habla acerca de que tiene más de seis mil, digamos que la mitad no sirve, digamos que el 10 por ciento sirve, son 600 y aún así, si lanzara uno, el acuerdo mundial es que se responde, porque el único modo de detener que se envíen esos misiles es dejando esa promesa en claro de que ante cualquier pelito que se mueva en índole nuclear vamos a responder, lo cual entonces quiere decir que todos estos ejercicios de qué sucedería si cayera un álbum nuclear en Tegucigalpa, realmente lo único que nos deja de pensar es que si cae una y se disparan 100 más y si disparan 100 más, se disparan 100 de vuelta y se acaba el mundo. Nunca se va a lanzar solo uno, a menos de que sean falsas todas estas amenazas. Y si son falsas, entonces cualquier país podría invadir a otro impune que tiene el poder nuclear en sus manos y todavía nadie se atreve a poner eso a prueba. No sé por qué dije Tegucigalpa, mucho cariño, mucho amor. El tema es que, y si les puedo dejar algo ahí para nerdear que viene de toda la era nuclear y el cómo nos desarrollamos, gracias al que tenemos esta tecnología, hemos tenido una suerte de paz. Es una paz boniculera, pero la tenemos. Y del otro lado, gracias a que tenemos esa tecnología, también vivimos en un mundo que nos dejó este sentir de que en cualquier momento, porque a alguien en Rusia se le cruzaron los cables, se acaba el mundo, lo cual para muchas personas ha sido muy raro de procesar. De hecho, mucha gente ha argumentado que gracias a esto es que nace esta era postmoderna, porque parte de lo que nos enseña el miedo nuclear es que en cualquier momento y solo por existir, capaz sí y nos desaparecemos. Hay un video muy bonito de un youtuber que le tengo mucho cariño, que se llama Regular Car Reviews, un personaje que hace reseñas de coches que en algún momento en un video quiere explicar por qué el PT Cruiser está tan mal diseñado, aunque en esencia quiere revivir el pasado. Para spoilerizar ese video un poquito, su conclusión es que el PT Cruiser es un coche diseñado por gente postmoderna para reflejar valores del modernismo y no le entienden y por eso sale como sale. Pero entonces, ¿qué quiere decir el modernismo y el postmodernismo? Y lo chido es que aún siendo una persona que está reseñando coches, habla de la filosofía del modernismo, el postmodernismo en su video. Un crossover tan interesante como cuando Uroboros, quien es filósofo, comienza a hablar en Atomics acerca del desarrollo de videojuegos. Gente de México sabe de qué estoy hablando, pero el tema es que presenta a este personaje el modernismo como esta visión de la vida donde mientras más te esfuerces, más valor le añades a tu vida. Esto que hablaban nuestros abuelos, esto que nos enseñaron nuestros papás, que quien más trabaje mejor le va. Hay un sinfín de cosas de la cultura popular que lo reflejan. La arquitectura modernista, como el Empire State, el edificio, está hecho para que pensemos que cualquier persona puede estar en la base, pero si te esfuerzas puedes llegar a la cima. Un valor que la gente postmodernista no compartimos hoy, porque gracias a que vivimos bajo el miedo nuclear, sabemos que así te esfuerces un chingo y desapareces. La mentalidad postmodernista lo que dice es que las cosas solo por existir tienen valor. Si el día de mañana todo puede irse así, entonces todo solo por existir tiene valor. Entras en un estado mental de que me importa que esto exista hace 500 años. Esta roca que está conmigo aquí en la playa también tiene valor. Bajo la mentalidad postmodernista, cualquier video en YouTube, cualquier libro, cualquier chiste, por bueno o malo que sea, es un reflejo de que aquí estamos. Y en 10 años, tanto ese chiste pésimo puesto en Twitter, como este rubro de la comedia específico desarrollado por miles de años de depuración de la comedia que existe en alguna forma de teatro, esos dos pues coexisten y porque coexisten son igual de valiosos. Valor, cosa que de paso le choca mucho a la gente modernista. La gente modernista no entiende por qué alguien postmodernista valora cualquier cosa solo porque existe, pero es por el miedo nuclear, entre millones de otros motivos. La vida postmodernista parece que es muy vale madres, cuando la verdad es que es más un reflejo del que porque las cosas existen tienen valor. Vayan, chequen ese video, vean la reseña de un PT Cruiser y gózense el entender un poquito el por qué vivimos en este mundo tan raro, donde sí, tenemos que enfrentar que en cualquier momento a alguien en Corea del Norte se le cruzan los cables y a Dios mundo, como lo conocemos. Así vivamos en una ciudad muy remota. Hay mucho que decir acerca de las bombas nucleares y por supuesto que nos podemos preguntar cómo llegamos a estar acá, pero ya existen y hay que entender que esta mega ciencia, pues nos ha permitido vivir como vivimos hoy, para bien o para mal. Pero viene del hecho de saber que en cualquier momento ¿Qué saben ustedes de las bombas nucleares? Que no sé yo, porque recuerden, yo solamente estoy investigando para hacer estos videos y para enterarme yo también. Obviamente me faltaron millones de cosas más. Dímelo saber en los comentarios. Les quiero un chingo y espero habernos comunicado algo. ¿Y saben qué? Si se sienten mal, muy mal, reddit.com diagonal R diagonal ibleach. Ahí consiguen todos los gatitos que quieran, todos los lomitos que quieran, todo el cariño que quieran para recordar que el mundo también es hermoso como tú o como yo. Te quiero. ¡Suscríbete al canal!